Una poderosa granizada sorprendió ayer a la ciudad alemana de Múnich con trozos de hielo del tamaño de una pelota de tenis, provocando varias personas heridas y daños materiales, informan medios locales. ¿Los trozos de hielo nos estaban golpeando como si fueran disparos de arma de fuego? Comparó un motociclista a la agencia local de noticias DPA. Meteorólogos reportaron que los trozos de granizo alcanzaron los 6 centímetros de diámetro, casi igual que una pelota de tenis. En las calles podías ver tejas tiradas y había zonas completamente tapizadas de verde por las ramas rotas y hojas que cayeron, relató el conductor. La tormenta formó parte de un sistema de mal tiempo que afectó a otras partes del país y causó severas inundaciones en la región de Baviera. Entre los heridos por la tormenta hay un niño de 7 años, de acuerdo con la prensa local. El Servicio Meteorológico de Alemania, DWD, informó que el mal tiempo incluyó rachas de vientos superiores a los 120 kilómetros por hora. Usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos de las enormes bolas de granizo y la destrucción causada por las lluvias.